La crisis por COVID-19 ha mostrado la importancia de la salud mental de los empleados para la supervivencia y éxito de las empresas. Los empleadores que previamente habían tomado un enfoque pasivo con respecto al apoyo que le daban a sus empleados en relación a su salud y bienestar, ahora se intentan incrementando los programas de beneficios en el lugar de trabajo que den soporte a la salud mental. Si desea construir una estrategia integral que le soporte a todas las necesidades de salud mental de sus colaboradores, le invitamos a considerar los siguientes tres pasos. Primero, utilice los datos que tenga para entender las necesidades de sus empleados. Dos, asegúrese de que sus programas sean valiosos para todos los grupos de empleados en su empresa. Un enfoque único podría no ser suficiente. Incluye entrenamientos para reducir el estigma alrededor de los problemas de salud mental y ayuda a sus líderes a reconocer señales tempranas de estrés o alguna condición mental. Hay mucho que considerar, pero esta es una área importante a nuestro entorno actual y le invitamos a leer nuestro documento que le ayudará a entender más acerca del desarrollo de programas en apoyo a la salud mental y emocional de sus empleados.